Estudiosos y relajosos, así se llama el delicioso e innovador proyecto que los estudiantes Óscar Córdoba, Edelman Espinosa y Mónica Acuña idearon para afrontar el semestre de una manera exitosa. Se trata de unas gomitas hechas a base de cafeína y extracto acuoso de flor de tilo. Trata sobre unas gomitas funcionales que contienen unas, una línea de gomitas contiene tilo y otra que contiene cafeína. Así el producto está orientado hacia estudiantes, entonces las gomitas contilo sirven para relajarse cuando estamos antes de un examen o algo así, para calmar los nervios. Y las gomitas que tienen cafeína nos sirven para darnos energía, por ejemplo en una noche larga de estudio o en algún momento donde podemos rendir más. La idea nació en el curso llamado Laboratorio de Procesos Industriales y además fue presentada en la Feria de Emprendimiento, Desarrollo e Innovación, organizada por la Escuela de Química. En el caso de estos tres muchachos, ellos son parte de este curso durante el segundo semestre del 2018. Han desarrollado este proyecto, el cual ha sido bastante promovido por la prensa. La gente está muy interesada, hay mucho interés de parte de todo el mundo y pues ahora como docentes lo que nos queda es tratarlos de apoyar para que puedan continuar con esta idea y no solamente se quede como parte de un curso. Los estudiantes tuvieron que realizar una investigación académica rigurosa sobre las propiedades químicas de los productos utilizados y además idear su propio proceso de producción, definición de costos y mercadeo. Actualmente buscan apoyo para llevar a otro nivel su proyecto. Actualmente sí estamos interesados en emprender, vimos una respuesta muy positiva de parte del público meta, que en este caso son estudiantes. Además lo que buscamos actualmente es un laboratorio que tenga todos los permisos del Ministerio de Salud para así poder obtener los permisos correspondientes para estos productos. El proyecto obtuvo el primer lugar en la Feria de Emprendimiento, Desarrollo e Innovación.